Pero miren nada más que guapetones, los de la banda, los recoditos, oigan, hasta parece que la lluvia hizo milagros. Ah, gracias, no, gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, digo porque sí se bañaron, hoy tocó baño aunque no quisiéramos a todos. Aunque no quisiéramos. No, 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 contento de verdad de que nos inviten a formar parte del elenco de esta gran premiación y no nada más a formar parte del elenco, sino ser los primeros, nos dan la apertura. Ah, les toca a ustedes. Nos toca abrir, imagínate. Como hace tres años que empezaron los premios. Exactamente, la primera vez. Nos encanta abrir. Abrir los eventos, los shows, sí. Hay que aclarar. Hay que aclarar porque puede ser abrir puertas o abrir otra cosa, no, también abrir puertas. Abrir shows, abrir shows que es lo que ustedes hacen excelente porque ya los vimos en la primera entrega, ahora nuevamente tú Samuel también te va a tocar parte de esto. Sí, gracias a Dios, pues la gente nos ha respondido de una manera magnífica y creo que es parte del trabajo que viene siendo Banda Recoditos durante todo este año, que hemos estado picando piedra y trabajando duro para estar dentro de los reflectores y pues obviamente agradecido con la gente y agradecido también con los primos Billboard por darnos esta magnífica oportunidad, esta ventana, para que miles y millones de personas nos vean a través de sus televisores ahí en casita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se va, se va, se va. Puro pretexto. Si ahora sí te dieron de comer, ¿no? Ahora sí me dieron de comer y mejor descansar. Porque si no el otro día ya se nos andaba desmayando, pero oigan, hace rato como que decíamos se viene la lluvia, que no llueva, pero creo que ya salió el solecito. Ya salió el solecito, yo creo que mientras estemos saliendo los que nos toca aquí en la carpeta, Diosito va a decir, bueno, ahora no, ahora sí, ahora no, para que todo salga bien. Pues ustedes corrieron con suerte, ¿eh? Porque eso es esto. Un bañito, pero leve. Bueno, era parte del show. Oigan, ¿quién les ayudó a elegir el atuendo que están luciendo esta noche? Bueno, nos ayudó a elegirlo entre Jaime Atondo, que es uno de los maquillistas y nos ayudó un poquito. Nos ayudó también Yacid Benítez. Tratamos de venir así, ¿no? Que sé que es como su fashionista, Yacid, ¿no? Pues ahí le hacía loco, ¿no crees que...? Bueno, como que hoy sí le pegó, se ven muy guapos todos, ¿eh, muchachos? De verdad. De verdad. Espero que disfruten la noche, que nos prendan a todo mundo en el inicio de estos premios Billboard. Va a estar bien impactante, se me olvidó decir, va a estar bien impactante el inicio, como debe de ser, ¿no? Yo creo, la producción nos dijo, hicimos algo especial para ustedes, esperamos si les gusta y la verdad, yo creo que sí va a impactar. No es acto para cardíacos, es que prepárense. Ay, señores, pues a cuidar ese corazoncito porque la banda Los Recoditos son los que arrancan los premios Billboard de la música mexicana.